Terlet es un juego de los 80, en muchos sentidos, no solo en la jugabilidad, en la historia, en la estética. Realmente había dos cosas claves en la propuesta de tequila. La una que era un juego de zombies y la otra cosa innegociable era que tenía que ocurrir en los 80. Este tipo de historias tan pesimistas, distópicas, son clásicas de una época de finales de los 70 y 80 con autores como Richard Corbin. Novelas como Hello America, que es la novela de un personaje, incluso se llama Wayne y de ahí viene el apellido del personaje. Cell de Stephen King, The Walking Dead, Soy Leyenda o La Carretera. La carretera, el personaje solitario que recorre una carretera con un drama personal. Si las combinas con una estética muy típica de los 80, este grano, este aspecto analógico, sobre todo el tiempo gris y la sensación de soledad. Y la combinas con este género que está muy en voz en los 80 y los 90, como puede ser el Prince of Persia original, Another World, Flashback, que es el de los plataformas cinemáticos, en el que el mundo es un personaje en sí mismo. Consigues algo único que era una vuelta a los 80 en muchos sentidos, no solo a nivel narrativo, a nivel estético, sino a nivel de jugabilidad. El hecho de ir a Estados Unidos creo que es un lugar donde podemos encontrar muchísimos referentes. Todos conocemos todos estos referentes en cuanto a cine, televisión, videojuegos. Un universo que sea reconocible por la mayor parte del público posible, pues era lo ideal. Queríamos un juego en el cual el jugador se sienta realmente desamparado. Se plantean límites y eso es muy interesante a la hora de trabajar. Digamos que en los 80 las comunicaciones son totalmente distintas. No hay teléfonos móviles, no hay internet. Randall está solo. Hemos metido un montón de detallitos que tratan de reforzar esa sensación de que realmente estás viviendo estos momentos de nostalgia. Por poner un ejemplo, el juego tiene un montón de secretos y coleccionables, incluyendo pequeños videojuegos. Tenía todo el sentido del mundo, dado que era 1986, crear Half-Heads. Creamos, por ejemplo, el anime más popular desde Dragon Ball, como era Sport Racing. El misterioso serie de animación de Mandel Mansion, que eran unos cómics muy populares. Grupos de rock, como puede ser Raven Thunder. Todos estos son pequeños granitos que vamos dejando dispersos por el universo. Una forma de producción casi artesana, en el sentido de que cada uno de los pasos contaban y estaban hechos con la máxima atención y el máximo cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!